Ahora sí, conozcamos la recámara principal, como te darás cuenta, es espectacular lo que vas a pasar aquí con tu pareja, si estás solo igual, o sea, el disfrute que vas a tener, todo arreglado para ti. Aquí tienes tus lámparas para leer, tu televisor, como bien sabes, ahí está el internet, tenemos internet para que no tengas problemas si vas a trabajar, bueno, de hecho, mira, allí está una computadora con la que he estado trabajando. Y bueno, mira, disfrutes de todo lo que vas a disfrutar con tu estadía. La vista, la vista espectacular desde aquí de tu habitación, todo, todo, todo espectacular para tu estadía. Realmente hemos pensado en todo para que tu estadía sea espectacular. Vamos ahora a conocer el baño de esta habitación. Gracias. Gracias. Gracias.